Esto se refiere al loteo que se conoce como Stopka, que está ubicado desde la YPF, un poco hacia Puyén. Esto se aprueba en el año 2012, son dos ordenanzas que están sobre este loteo, la 107 y la 105 del 2012. Y lo que se cuestiona en este momento es un 15% que no se solicitó sobre los fraccionamientos, que es por lo general lo que se solicita, el municipio ante cualquier fraccionamiento, cualquier loteo, se solicita un 15% como lo establece la ordenanza de la 087, ¿no es cierto, Emanuel? Antes de eso, hay una denuncia concreta del fiscal anticorrupción de Chubut, ¿quién cuestiona? Sí, el fiscal está cuestionando, fiscal Simadevilla, si no me equivoco, para después Emanuel les podrá dar precisiones para ir técnicas con respecto a la parte legal. Lo que a mí me gustaría comentarles es esto, que en la cuestión es este 15% que se está solicitando y contarles, como decía acá Mariela, estas fueron dos ordenanzas que se aprobaron por seis concejales, que fueron las dos aprobadas por los seis concejales. En una se hacen tres fracciones, se divide una chacra en tres fracciones. Está acá, los planos ya están aprobados también, por ahí es esto, donde en la primera ordenanza se... bueno, está el plano aprobado acá, el plano que se aprobó en su momento, estaba el croquis adjunto, donde se regulariza una situación que tenían de venta de la propietaria de esta fracción, de este lote, y se subdivide en otra fracción más. En una ordenanza posterior, lo que se hace es pasar, este lote que está acá atrás, que termina resultando de 4.662 metros, se hace un fraccionamiento simple en seis lotes. Por características técnicas y cuestiones de ordenanzas ilegales, que por ahí no creo que no sería redundar ahora y por ahí confundir a la gente, no corresponde pedir ese 15%, dado que en este último fraccionamiento no hay ni apertura de calle, no supera la superficie mínima, que tiene que ser 5.000 metros para dar el 15%, y tienen que ser más de 12 lotes, en los cuales se fraccionan solamente seis. ¿Cuál es la irregularidad que ve el fiscal como para iniciar acciones en contra del municipio? La irregularidad que plantea el doctor Chimadevilla es en cuanto a que él entiende que hubo que retener ese 15%, o sea, la ordenanza 014 del 2009, que es la que rige la reglamentación en toda la urbana, establece que quedan exceptuadas de ese 15% las subdivisiones simples. ¿Un 15% que va para los sociales? Para la reserva fiscal, exactamente, que después del municipio entenderá para qué uso le dará, puede ser plaza, puede ser lotes sociales, puede ser para una escuela, puede ser para muchos fines. Entonces, la 014, que es la ordenanza madre que establece la reglamentación en zona urbana, establece que quedan exceptuadas del 15% las subdivisiones simples. ¿Qué se entiende por subdivisiones simples? Que tenga la superficie fraccional sea inferior a 5.000 metros, que no haya cesión de calle, y que la subdivisión de esa parcela sea inferior a 2.000 lotes. Como vimos... Corríjeme, vamos a ir clarificando, pero no me equivoco. Pero el Consejo Deliberante del Ollo aprobó un loteo sin calles. No, sí, aprobó primero... Que hay dos ordenanzas del mismo día. Claro, exactamente. Aprobó primero el Consejo Deliberante este, aprobó la excepción, primero, de este plano que se adjunta acá. Que es donde dice que hay tres parcelas. Una, dos, tres. Y la calle acá. ¿Eso es sobre un proyecto que armaron los propios consejales o que mandó el Ejecutivo? Este es lo que se trabajó en la Comisión de Tierra, en donde se le planteó la problemática de esta persona, a los consejales. Y después, en base a esta reunión que hubo, se mandó la ordenanza y fue sancionada por seis consejales. Seis de los siete consejales. Y después, en base a la ordenanza y fue sancionada por seis consejales. Y después, en base a la ordenanza y fue sancionada por seis consejales. Y después, en base a la ordenanza y fue sancionada por seis consejales.